El Poder Ejecutivo reglamentó la ley de teletrabajo que había sido aprobada en el Parlamento en agosto del año pasado. En esta reglamentación, bueno, se profundiza en algunos aspectos que quedaban pendientes de reglamentar, en una ley que de hecho ya es difícil de reglamentar por todo lo que implica el teletrabajo y sus particularidades hasta de cada trabajador que teletrabaja y todas sus condiciones. Para hablar sobre este tema, para entender un poco más cómo va a funcionar, ya recibimos en estudios a la senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti, quien nos acompaña en estudios, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación, un placer estar por acá. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, la ley de teletrabajo es una ley ya de por sí bastante compleja por lo que es el teletrabajador y todas las reglas que tiene que ver. ¿Cuáles son los aspectos en los que más profundiza esta reglamentación? Bueno, en definitiva lo que hace la reglamentación es dar una vuelta de tuerca en cada uno de los temas que estuvo planteado en la ley, ¿verdad? Como tú bien decías, la esencia del teletrabajo, la modalidad del teletrabajo es una modalidad que en sí mismo es compleja, ¿verdad? Y yo creo que por eso es que en Uruguay pasó lo que pasó, que es que cuando todos los países de la región ya habían avanzado en tener una reglamentación, cuando Europa en el año 2002 tenía un acuerdo marco, bueno, Uruguay hace más de 10 años que tenía este tema en el tapete, el primer proyecto de ley que planteaba generar un marco para estudiar el teletrabajo, tiene más de 10 años, habían habido distintas iniciativas en todo este tiempo, sin embargo, a veces como nos pasa en Uruguay con estos temas que tienen cuestiones complejas, bueno, el debate se había como eternizado y no se había avanzado en este sentido. Llegó la pandemia y nos encontró sin un marco protector de derechos y obligaciones. Entonces, una de las cuestiones que establece el decreto reglamentario tiene que ver con qué tiene que estar en el contrato. En nuestro derecho los contratos laborales tienden a ser esencialmente verbales, ¿verdad? Generalmente uno tiene un acuerdo de palabra, entonces esto había sido un tema que había sido incluido en la ley, pero que tenía, levantó un cierto reparo porque decían, bueno, pero está medio a contrapelo con la esencia de nuestro derecho laboral. Bueno, pero justamente como tiene estas cuestiones tan específicas es que nos parecía importante que quedara por escrito. ¿Qué es lo que dice el decreto reglamentario? Bueno, por ejemplo, la constancia de voluntariedad de ambas partes tiene que estar por escrito. El lugar desde donde se teletrabaja, porque eso en definitiva tiene una connotación que tiene que ver con todo lo que son los potenciales accidentes de trabajo y demás. Entonces, bueno, tiene que quedar por escrito el lugar. Tiene que quedar por escrito en el caso de que va a haber registro de asistencia, cuáles van a ser esa modalidad. Después tiene que quedar por escrito en los rangos horarios, ¿verdad? Porque el decreto también hace referencia a los descansos, los descansos intermedios. La desconexión. El derecho a la desconexión, que la ley ya decía que eran 8 horas corridas, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Después, otro de los aspectos tiene que ver con el cambio de modalidad, porque acá hay como dos escenarios, ¿verdad? Un escenario es aquel en el que, digamos, se contrata un trabajador, como cualquiera de nosotros, y en un momento se pasa al teletrabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que establecía la ley? Bueno, en el caso de que se pase a teletrabajo, siendo el vínculo iniciado como un vínculo presencial, se tienen 90 días que se puede llamar como un periodo de prueba. ¿Por qué la ley contemplaba esto? Y bueno, porque en definitiva puede suceder que uno pase a teletrabajar y resulta que tenía una idea determinada de cómo iba a ser el teletrabajo y no sea yo, no sea yo porque, por ejemplo, no sé, los niños le caminaban por la cabeza y no podía ser productivo, o a la inversa, ¿verdad? El empleador puede decir, bueno, mirá, no me está rindiendo el trabajador de esta modalidad, entonces estaba contemplado este plazo de 90 días, ¿verdad? Y distinto es el caso en el que se contrata, o sea, se hace de la misma manera que hoy se hace un llamado, ¿verdad? Que dice, bueno, determinadas condiciones, dice para teletrabajar. Si el vínculo se inició con modalidad de teletrabajo, bueno, para ir a presencial tiene que contar el contrato por escrito. Cuando la ley establece que modificaciones permanentes, el decreto reglamentario lo que dice permanente son 45 días. Después, lo otro tiene que ver con la jornada laboral, este fue uno de los temas más debatidos y controvertidos, que acá es importante entender cuál es el abanico de posibilidades que existían en relación a la jornada laboral. Estaba la posibilidad de ceñir el teletrabajo a las mismas ocho horas que las presenciales. Yo en lo personal me oponía acérrimamente a esa posibilidad, porque justamente cuando uno habla, y he tenido decenas de conversaciones con decenas, bueno, a esta altura, no sé, cientos de teletrabajadores, jóvenes, de distintos rubros, ¿cuáles son las dos cosas que más se valoran del teletrabajo? ¿Y por qué el teletrabajo tiene sentido? La flexibilidad. La flexibilidad. Entonces, en definitiva, la flexibilidad de poder trabajar desde distintos lugares, porque si uno dice, bueno, solo vas a poder teletrabajar desde acá, y bueno, pierde un poco la gracia. Y lo otro donde realmente pierde la gracia es en si decimos, bueno, tenés que trabajar las mismas ocho horas que cuando estás en un trabajo presencial. Entonces, acá estaban distintas voces. Estaban las voces que nos decían, algunas cámaras empresariales nos decían, exceptúen de la limitación de la jornada, ¿verdad? Y ampárense en el, digo, esto está en las versiones taquigráficas, es parte de lo que nos proponían en la Comisión de Asuntos Laborales cuando esto se estudió y se debatió durante muchísimos meses. El Decreto 611 del año 80 lo que hace es eso. Nosotros nos parecía que eso no era el camino adecuado, nos parecía que está el riesgo del trabajo sin fin, que era importante limitarlo, pero que si nos ceñíamos a las mismas ocho horas que en la presencialidad, estábamos subutilizando una herramienta y estábamos yendo en contra de lo que en general quieren los trabajadores, porque yo con el senador Andrade, que es con el que más discutí este tema, le decía, mirá, de temas de la construcción no me meto porque la verdad que no conozco, sinceramente nunca trabajé en la construcción. Ahora, soy teletrabajadora parcial hace 14 años, soy una defensora cérrima, he participado de infinidad de paneles, he conversado con mucha gente. Lo que quiere la gente no es que le desiñas a las ocho horas, lo que quieren, y sobre todo los jóvenes, mirá, yo prefiero trabajar más de lunes a jueves y el viernes de Tármin me para afuera, por ejemplo. Entonces, esto en definitiva también está contemplado en el decreto, está lo que tiene que ver con el registro de asistencia, y acá, de vuelta, hay como distintos escenarios, están aquellos trabajos en donde actualmente no se controlan las horas, muchos de los trabajos que se pueden trabajar en la modalidad de teletrabajo, hay un estudio de CIMBE muy interesante que muestra el porcentaje que todavía sigue siendo menor de trabajos en Uruguay que se puede teletrabajar. ¿Por qué? Y bueno, porque acá entran otras cuestiones, ¿verdad?, que tienen que ver con, por ejemplo, el nivel educativo. Obviamente hay mucha gente en Uruguay que lamentablemente no puede acceder a esta modalidad de trabajo, ¿no? Entonces, hay algunos, hay un conjunto de trabajos en donde sí va a existir un horario y sí va a existir un registro de asistencia, y en esos casos lo que establece el decreto, que es bien importante, es que no sea invasivo de la intimidad del trabajador, ¿verdad? Porque, bueno, obviamente el trabajador... Hay una cámara filmándome permanentemente mientras trabajo. Exactamente, porque están los niños, puede estar la pareja, no sé, la... Es tu casa. Es tu casa, ¿verdad? Es tu casa. Entonces, ese es uno de los aspectos que también profundiza el decreto. Después lo otro tiene que ver con lo vinculado a la salud y seguridad ocupacional. Que bueno, que también es uno de los temas complejos de la modalidad en sí misma, ¿verdad? Porque acá, y esto me acuerdo de un intercambio que tuve con Fernando Pereira, porque en un evento que hizo, organizó la Intendencia de Montevideo, que tuvimos unas conversaciones bastante controvertidas, y yo le terminaba diciendo a Pereira, me parece que parte de los reparos tienen que ver con la modalidad del teletrabajo y no con la reglamentación. Yo creo que el teletrabajo como modalidad impone a todas las partes, a los empleadores, a los trabajadores, y por supuesto que al movimiento sindical, la exigencia es reinventarse. Porque ahora ya no va a estar más, o muchos de estos trabajadores no van a estar más todo el tiempo en el ámbito físico propuesto por el empleador, ¿verdad? ¿Se toma en cuenta que hay trabajos en los que no es aplicable el teletrabajo? ¿O se puede, para ustedes, con esta nueva reglamentación y con lo que es la ley en sí, se podría aplicar a cualquier...? No, no, por supuesto siempre van a haber trabajos que no son teletrabajables, el panadero tiene que ir a hacer el pan a su lugar, o sea... Usted mencionaba al obrero de la construcción tampoco puede teletrabajar, o personas que tienen que estar restituyendo gente... Por supuesto, lo que sí había en Uruguay, y creo que esto es interesante, es si bien en el año 2016 habían 100.000 teletrabajadores, o sea, mucho antes de la pandemia ya esto afectaba a un porcentaje significativo, un número significativo, ¿qué es lo que pasaba? Como nos pasa a nosotros en general en tantos temas los uruguayos que tendemos, desde mi perspectiva, a ser más conservadores, había mucho reparo en esto de no, en este rubro no se puede teletrabajar, en este... Y la verdad es que la tendencia de crecimiento del teletrabajo en el mundo era muy significativa, ¿verdad? Porque tiene muchas ventajas. Ventajas para los trabajadores en cuanto a poder combinar vida personal, vida laboral, en cuanto a los ahorros en transporte, medioambientales, ¿verdad? Muchas ventajas que son bien evidentes. Sin embargo, en Uruguay, pre-pandemia, todavía no había tenido como ese salto tan fuerte. Y lo que dicen todos los que están estudiando el futuro del trabajo en el mundo es, bueno, y creo que lo vivimos todos, ¿no? El mundo después de la pandemia, el mundo laboral, no va a volver nunca a ser lo que era antes. Me quedan dos dudas a propósito de lo que avanza el decreto reglamentario en relación a las dos ventajas que vos mencionabas de la flexibilidad que permite el teletrabajo. Uno es el lugar y el otro, bueno, cómo dividir la jornada a lo largo de la semana. Respecto al lugar, el decreto habla justamente de dejar establecido, como vos decías, él o los lugares de trabajo. ¿Eso implica necesariamente que esos lugares tengan que estar predefinidos o yo eventualmente estoy en mi casa y quiero ir al café de la esquina porque me va a quedar más cómodo trabajar ahí? No, no está en el acuerdo inicial y no lo podría hacer. Bien, justamente lo que dice el decreto en relación a eso, y vayamos al artículo porque por eso me lo... En el documento deberá constar el lugar o los lugares desde los que se prestará el teletrabajo o en su caso la posibilidad de que el teletrabajador los elija libremente, pudiendo incluso ser más de uno alternativamente. Exactamente. Esto en definitiva responde a que se van a sentar a negociar y a conversar empleador y trabajador, ¿verdad? En definitiva, en la mayoría de los casos lo que sucede es que hay un lugar como central de teletrabajo que en general es el hogar de cada uno y muchas veces hay uno o dos lugares accesorios como puede ser, no sé, la casa de la suegra en el caso de los que tenemos hijos chicos, ese tipo de cuestiones de medidas alternativas, bueno, el plan B, ¿no? Habrán empresas que digan, bueno, la verdad es que yo no quiero asumir el riesgo de que tú puedas trabajar en el café de la esquina, ¿verdad? Y entonces quedará escrito en ese documento por escrito para que eso así no suceda y habrán empresas que estarán dispuestas a asumir ese riesgo, ¿verdad? ¿El riesgo decís porque, por ejemplo, le puedan robar la computadora o algo así? Claro, sí, sí, los potenciales accidentes laborales que puedan suceder. Y en relación a la computadora me haces acordar ahora que otro de los aspectos que profundiza el decreto reglamentario tiene que ver con justamente el uso de la computadora porque lo que establecía la ley era que las partes acordarán la provisión de los insumos, herramientas y demás. Así que en el caso de que no hubiera acuerdo, bueno, el empleador los tiene que proporcionar. Lo que el decreto especifica, y esto es importante, es, bueno, tiene que ser para uso exclusivo del trabajo. Uno no puede darle la computadora a los niños para que de noche jueguen a los jueguitos o irse para afuera el fin de semana para usar redes sociales, ¿verdad? Dice que el trabajador será responsable del cuidado y uso exclusivo de los equipos y herramientas y medios de protección personal. Exactamente, porque justamente este es otro de los temas que es sensible porque obviamente, y acá de vuelta, otro de los temas que me parece como importante ponderar, porque también hubo una discusión en relación a los equipos y demás. Acá hay una tensión, ¿no? Hay una tensión clara y evidente entre lo que uno desearía para los trabajadores y lo que te dicen los empleadores, ¿verdad? Habrá empresas, por ejemplo, multinacionales con espaldas muy anchas que de hecho en la pandemia ya lo hicieron, mandaron sillas ergométricas a los trabajadores, mandaron, y buenísimo, ojalá. Claro, no es el común de los casos. Y muchas empresas, a mí lo que me decían es, mira Carmen, si tú me exigís que a los 18 trabajadores que yo ya les compré la computadora, la torre, la silla, les compré todos, si tú me exigís, la ley, la ley exige que además yo les compre a todos una laptop, lo que va a terminar sucediendo es que no les voy a poder permitir teletrabajar porque no tengo la posibilidad de afrontar eso. Entonces, acá hay una tensión que es importante. El cuidado del trabajador, sí, por supuesto, pero también el cuidado del empleador y la fuente laboral, y por eso es que también es importante, y creo que muchas veces en la discusión esto como que se perdía, ¿no? En realidad, aquel trabajador que entienda, digo, por las críticas, que esto es una vulneración, bueno, puede volver a las 8 horas presenciales como hasta ahora, ¿no? Creo que se pierde un poco en la discusión esto de que, en definitiva, parte de la voluntad del trabajador que dice, yo prefiero, yo elijo esta modalidad. Si lo puede negociar, ¿no? Porque en realidad, claro, siempre está esa negociación con el empleador que capaz que dice, no, no acepto que vos trabajes presencial, tenés que trabajar en tu casa, y ahí, claro, el empleado siempre queda en inferioridad de condiciones. Claro, obviamente que en todo vínculo laboral hay un desequilibrio, ¿no? Pero también, volviendo al tema del perfil de los teletrabajadores en Uruguay, tienden a ser personas que tienen un nivel de formación más elevado, que tienen, digamos, que se manejan en sectores en donde el desempleo es mucho menor, o sea, no es una brecha como puede ser con respecto a otros sectores del trabajo, ¿verdad? Lo que sí parece, o por lo menos como hipótesis planteo, es que ese desequilibrio que siempre existe entre el empleador y el empleado, puede profundizarse un poco en la medida que el trabajador va a estar solo en la casa. Si nosotros venimos todos a trabajar acá, podemos comparar más o menos las condiciones de trabajo que tenemos todos, y eventualmente estamos compartiendo el mismo espacio, y conversar entre nosotros, y entonces llevar una opinión colectiva al empleador, cuando esa relación pasa a ser uno a uno entre el empleador y el empleado, se vuelve más difícil. Pero a ver, primero, yo creo que el porcentaje de teletrabajo total, no tenemos lamentablemente mediciones en Uruguay, ojalá tengamos esto en el futuro, porque creo que enriquecería mucho el debate. Realmente, el teletrabajo total tiende a ser un porcentaje menor. La mayoría de las personas tienen una combinación, se está hablando del 3-2, del 2-3-4-1, o sea... El sistema híbrido, digamos. El sistema híbrido, porque además, yo creo que así como vimos en la pandemia que en definitiva el teletrabajo tiene muchísimas ventajas, también vimos que hay algo de lo presencial que es muy insustituible, ¿no? Que hay algo que sucede cuando estamos todos juntos en un mismo lugar, en un mismo momento, que es muy difícil de recrearlo en la virtualidad. Capaz que se nota más en algunas tareas específicas o en algún trabajo concreto, más que en otros, pero sí, es un elemento también a tener en cuenta. Claro. Lo que pasa es que en el decreto reglamentario, también otra cosa que le quería preguntar es que todo es de mutuo acuerdo, ¿no? O sea, se tiene que poner de acuerdo el empleador y el empleado, y eso sí tiene que estar por escrito en un contrato, ¿no? Pero o sea, siempre, porque el empleador puede decir, yo esto lo puedo hacer perfectamente desde mi casa, podemos ir a una modalidad híbrida o de teletrabajo, pero si el empleador no quiere o no le sirve, tampoco se puede imponer de ninguna forma. Y no, porque lo que tiende a suceder en general, o por lo menos mi observación de todos estos años de estar estudiando el tema y siguiendo el tema, en general es algo que le tiende a preferir más los trabajadores que los empleadores, ¿verdad? Claro, por eso te lo digo. Claro. Y bueno, creo que también tiene que ver y creo que responde a algo que, bueno, que es parte de nuestra idiosincrasia. Hasta hace muy poco nosotros nos parecía que para que alguien, controlar que alguien estuviera trabajando lo teníamos que ver, como si eso nos diera la pauta de que está trabajando cuando sabemos que ahí puede estar Paula con su tablet haciendo cualquier otra cosa que no es trabajo, ¿verdad? O esa mentalidad que tenemos también, que me parece que es conservadora, de que cuantas más horas trabajes, sos más funcional a la empresa o más productivo cuando se ha demostrado en el mundo que es al revés, o que no necesariamente hay una correlación directa. Totalmente. O que vos podés en menos horario cumplir mejor tu tarea. Lo que pasa es que las cuestiones como trabajo por objetivos, trabajo por resultados. La modalidad de trabajo que tenemos muchos hace mucho tiempo, todavía en Uruguay en el 2022 es disruptiva, increíblemente disruptiva. Y bueno, y esto es un desafío para el sector privado y es un desafío también para el sector público, ¿no? En donde capaz que todavía algunas de estas cuestiones están aún más profundizadas. Y me parece que también el sector público tiene, y de hecho hemos organizado, el año pasado hicimos un evento buenísimo con Conrado Ramos de la Oficina Nacional de Servicio Civil, con Alejandro Stipanisic de ANCAP, que es uno de los casos estrella, en donde participaron más de 250 personas de distintos organismos públicos. Justamente se mostró, bueno, ANCAP como caso de éxito, la comunidad de práctica que está trabajando fuertemente en este tema, y cómo podemos hacer para traccionar este cambio de paradigma que tiene que ver con, mirá, lo que importa es cuánto producís, cómo es tu trabajo, y no si esto implicó que tú estuvieras ocho horas sentado en una silla o no, ¿verdad? Hay muchas cuestiones asociadas al teletrabajo que no necesariamente son del teletrabajo en sí mismas. Ahora, para empresas internacionales que contratan gente en Uruguay para que teletrabajen para ellas, hacia otros lugares del mundo, ¿va a regir esto, van a verse obligadas a firmar ese tipo de contratos? Bueno, en definitiva, esta es nuestra legislación nacional, que de hecho, Leo, tu pregunta me lleva a comentar algo que no aclaré y que creo que también es importante. Otra de las cosas que escuché muchísimo, ya no, pero en los inicios de esta discusión con respecto a, por ejemplo, abogados, laboralistas de empresas multinacionales, y también empresarios de empresas uruguayas que están en muchos lados, era esto de, y la verdad es que con esto de la pandemia y con la certeza de que vamos a volver a un mundo en donde vamos a tener una cuestión mucho más híbrida, en un país como el nuestro, que por suerte es tan protector de los trabajadores, les daba a las empresas mucha incertidumbre expandir sus operaciones en Uruguay por miedo a que la legislación no estuviera balanceada. Desde mi perspectiva, esta es una legislación balanceada. Hay países, y me ha tocado el año pasado participar de un panel internacional en donde había una experta analizando la legislación argentina, por ejemplo, que desde mi perspectiva no es una legislación balanceada y lo que termina siendo es coartando a los empleadores inhibiendo el teletrabajo, por esto de lo que hablábamos hoy. Esta es la legislación, sí, es la legislación por la cual se tienen que ceñir las empresas en Uruguay. Pero en esos casos también hay mucho de, la empresa no está en el país, hay una cantidad de esos controles de si podés ir al bar o no podés ir al bar, no saben directamente. Si la computadora para qué la usás tampoco saben, digamos. Hay toda una cuestión de responsabilidades individuales del empleado y de la empresa también, digamos. Totalmente. Esto requiere, obviamente, como en tantas cosas, una cierta madurez y buena fe, en definitiva. Pero todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los accidentes y demás es lo mismo que sucede hoy con el servicio doméstico, por poner un ejemplo que ya es tan práctica hace mucho tiempo. Es un trabajo que sucede fuera de, digamos, en los hogares, en esto que la Constitución dice el sagrado inviolable. Entonces, si bien creo que la esencia del trabajo es obviamente muy diferente, tenemos eso como antecedente en nuestro derecho, que es un antecedente. Y después también está, bueno, lo de las costureras, había una ley de la aguja, creo que se llamaba. O sea, habían algunos antecedentes en este sentido, en donde el trabajo se realizaba en el domicilio del empleado. La ley y el decreto van en esa línea, flexibiliza la jornada laboral de 8 horas. Una duda que me surgía es, bueno, hablábamos además hace unas semanas a propósito del caso de Bélgica, si a través de esto podría quedar habilitada en algún caso lo que es la jornada laboral o la semana laboral de 4 días, porque el trabajador decida acumular todo entre lunes y jueves, por ejemplo, para ganarse el viernes. Bueno, ahí tendríamos que hacer las matemáticas. La verdad que no la hice, pero tenemos que tener este periodo de las 8 horas de desconexión entre cada uno de los días. O sea que eso, en definitiva, limita las jornadas de, no sé, 18 horas o 20 horas, ese reparo que existía. Eso está establecido que son 8 horas de desconexión entre un día y el siguiente. Y el decreto justamente lo que habla también es los tiempos de descanso intermedios y los tiempos de descanso generales, ¿verdad? Yo creo que en Uruguay estamos lejos, me parece, que la jornada de 4 horas, en lo personal creo que están muy vinculadas a los niveles de productividad. Creo que hay países en donde tienen la cultura de, bueno, de decir, trabajo es trabajo y van como soldaditos y con unos niveles de productividad altísimos y tienen la posibilidad de condensar en menos días. A mí me da la impresión de que en Uruguay, con los niveles de productividad que tenemos todavía, esa discusión, por lo menos en lo personal, pienso que está un poco lejos. Corto, perdón. Si bien puede ser deseable, ¿no? ¿Qué pasa si, para que quede claro, si se va a la modalidad de teletrabajo por un tiempo y después es el empleador el que quiere revertir y volver al trabajo presencial? ¿Cuáles son las herramientas que tiene el teletrabajador, digamos, en ese aspecto? Si el empleador quiere revertir y... Quiere volver a presencial total. Pero, ¿cómo se inició el vínculo? Porque es un poco lo que les decía. Porque si el vínculo... Ahí hay una diferencia. Si se inició teletrabajo, no presencial, no puede bilateralmente hacerlo el empleador. Si se inició de manera de teletrabajo, si así fue el llamado, bueno, tiene que contar con común acuerdo, porque es como de la misma manera que te digan tu horario es de 9 a 6 y, bueno, si vas a cambiar el horario, ahí tiene que haber común acuerdo. Pero si no, si empezó presencial... Si empezó presencial, hay un periodo de prueba que yo les decía hoy, que son 90 días. Son 90 días, ¿por qué la ley contempló estos 90 días? Y bueno, porque en definitiva puede suceder que alguna de las dos partes entienda que no le esté funcionando. Claro, lo que decía usted al principio, pero si para el empleado sí le funciona y para el empleador no, igual puede dar marcha atrás, digamos. Y claro, ahí habrá que negociar, ¿verdad? Porque justamente eso es lo que contempla la ley, porque se asume que es un cambio bastante significativo. Y que en general, a ver, de vuelta, yendo a lo que dicen los empleadores muchas veces, es el trabajador que trabaja bien en modalidad presencial, trabaja bien en modalidad remota. Esto es un poco el patrón, el que capaz que a uno como empleador le daba más trabajo en cuanto a su compromiso y demás. Y bueno, si está teletrabajando implica un riesgo aún mayor. Y también creo que muchas de las organizaciones, de las empresas, lo que están haciendo, y esto es bien necesario, es no se nace sabiendo teletrabajar. Yo creo que cualquiera que ha teletrabajado sabe que esto requiere... Una adaptación también. Una adaptación, una disciplina y encontrar un método, que seguramente el mío no sea el mismo que el tuyo. O sea, esto implica, digo, de la misma manera que uno cuando va a un trabajo nuevo le lleva un tiempo a adaptarse a su nuevo rol, a su nuevo trabajo. Bueno, la modalidad de teletrabajo es lo mismo, con algunos desafíos aún mayores. Y por eso es que hay tantas organizaciones que están haciendo justamente estas instancias de compartir, de aprendizajes. Hay muchos manuales, manuales de buenas prácticas, charlas ni que hablar, aplicaciones, han surgido muchísimas aplicaciones para ayudar a organizar el trabajo en la virtualidad. Esto es otra de las cosas que también, digo, porque cuando uno está al lado se anima a decirle, bueno, tú tomas esto, no sé qué, cuando estamos separados eso se hace más complejo, ¿no? Carmen, te cambio de tema, veremos cómo funciona en la práctica al final la reglamentación del teletrabajo. Te llevo a la LUC y a lo que vos habías planteado antes del referéndum de tu intención de revisar el artículo 74, el que restablece las penas para quienes ingresen con drogas a las cárceles, centros educativos, hospitales. ¿Cuál es tu idea? Bueno, bien, primero decir que obviamente respaldo, y me pasé recorriendo el país, respaldo firmemente la LUC y respaldo firmemente todos los artículos de seguridad. O sea, la esencia de los artículos de seguridad. Yo creo que en Uruguay precisábamos un cambio de rumbo, creo que en Uruguay estábamos en una situación muy compleja a nivel de seguridad. Había una sensación de toda la ciudadanía de una enorme inseguridad que se transmitía mucha angustia, o sea que eso como paraguas general en relación a los artículos de seguridad. En particular, yo vengo hace mucho tiempo trabajando en relación al sistema penitenciario, no desde ahora, desde que me tocó asumir este rol, sino desde mucho tiempo antes, y también trabajo con los temas vinculados a infancia, a niñez, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que ver con algunos artículos que afectan específicamente, generalmente, a mujeres con hijos a cargo, la idea es revisar en profundidad qué modificaciones se pueden hacer. Ayer estuve reunida, por ejemplo, con el comisionado Juan Miguel Petit, que compartimos, hemos generado un vínculo, porque justamente tenemos intereses en común y estamos trabajando en distintos frentes juntos. Y bueno, esa es un poco la idea, revisar cuáles son las modificaciones que se puedan hacer, pero sobre esto puntual, ¿verdad? Digo yo, a mí me habían preguntado esto en la campaña, yo lo había dicho abiertamente, que me preocupaba, porque lo que sucede en Uruguay es que los niños están a cargo de las madres, eso es una realidad. Y también lo que sucede es que tenemos un porcentaje de niños institucionalizados muy altos, niños y adolescentes. Esto en los países en donde se mide, lo que termina sucediendo muchas veces son trayectorias por centros del Estado, ¿verdad? Lo que sería el INAW, el INISA, del INISA, el COMCAR, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy sabemos bien lo que implica la falta de la contención familiar, lo que implican las psiquis de los niños, lo que implica... Y cómo eso afecta y compromete el futuro de sus vidas, ¿verdad? Entonces, nada, simplemente pasada la look que acaba de suceder, estoy empezando a trabajar en esto, obviamente que esto va a ser algo que se tiene que trabajar con todo el sistema político en su totalidad, creo yo, partidos de la coalición seguro y partidos de la oposición también, para abordar este problema muy puntual, que bueno, que también yo creo que acá en lo que tiene que ver con las cárceles en nuestro país, es un problema que no es de ahora, o sea, llevamos décadas con una situación muy compleja. ¿Pero cómo lo modificaría, perdón, en el tema del agravante particularmente? Y por supuesto, eso puede ser una opción, sí, justamente... O sea, lo que hacía la look era establecer una pena mínima de cuatro años para una serie de casos, entre los cuales se contaba quien ingresaba con estupefacientes a un centro penitenciario o intentaba hacerlo, ¿vos le sacarías el mínimo? Bueno, justamente, eso es lo que estamos estudiando, la verdad que no me sentiría cómoda diciendo esto es lo que vamos a hacer, porque en definitiva hay un par de artículos que están vinculados a esta temática. Yo no soy penalista, de hecho, bueno, allá hasta tarde en la noche estuve conversando con una profesora de Derecho y en un momento del gol de Uruguay y mis hijos que me retaban porque no había visto el gol. Bueno, en definitiva es como les decía, estamos en ese trabajo, no quisiera decir, bueno, va a ser esto lo que vamos a proponer. Lo que pasa es que acá nos estamos salteando algo, que esta discusión antes del domingo era una. Ahora, ¿esto fue aprobado por la mayoría del Uruguay? Dice que está bien. Claro, por supuesto. Dice que está bien. Por supuesto, pero es que es como... Porque esto pudo haberse, la gente que eligió ir a las firmas y ir a hacer un referéndum, puso esto sobre la mesa. Y el resultado es que la gente cree que esto está bien, que no hay que cambiarlo. Por supuesto, pero por eso decía Leo que la enorme mayoría, los artículos de seguridad son muchísimos, y nosotros respaldamos la enorme mayoría. Esto es una cuestión muy quirúrgica, muy puntual, muy específica. De los 135 artículos que estuvieron en discusión, nosotros los respaldamos la mayoría y esto no implica, y no quiero despertar alarmas de ningún tipo, esto no implica para nada un cambio de rumbo, ni mucho menos. Es algo que refiere a una situación muy puntual, que en definitiva también lo vamos a estar trabajando mucho más allá de la LUC. O sea, no es que en definitiva la solución pase por modificar algunos de los artículos que han sido impugnados. No, creo que en lo que tiene que ver de vuelta al sistema penitenciario y a la realidad de la reinserción laboral. Yo hace un par de años hice un conversatorio, el primer año, en el 2020, en el Palacio Legislativo, en donde invité a todos los actores que trabajan vinculados al sistema penitenciario. Era la primera vez que en Uruguay estaba Estado, sociedad civil y empresas juntas en un mismo lugar, en un mismo momento. Nosotros tenemos muchas organizaciones de la sociedad civil, algunas llevan décadas yendo a la cárcel de manera regular, capaz que hasta semenalmente, y una va un martes y otra va un miércoles y no se conocen. Hay mucho para hacer desde mi perspectiva en lo que es mejorar la articulación de la sociedad civil, mejorar la articulación de la sociedad civil-Estado, porque la realidad es que de vuelta volvemos a los números y a la productividad con los números que nosotros hoy tenemos en Uruguay. Y bueno, es difícil que seamos un muy buen proveedor de servicios en muchas frentes. ¿Están mejorando las cárceles? Yo creo que se están ordenando en muchos aspectos. Creo que hay gente muy valiosa, muy comprometida. A mí me asombra cuando visito las cárceles el nivel de compromiso de los operarios, como muchas veces le preguntan por cuestiones personales específicas. Creo que se están haciendo esfuerzos muy grandes. Pero gente comprometida y esfuerzos hubo siempre. También en el anterior gobierno. Por supuesto. Entonces, ¿están mejorando la gente puede tener expectativa de que la gente salga mejor de las cárceles? Y bueno, yo creo que tenemos un nivel desigual, ¿verdad? Ya lo dicen los informes del comisionado penitenciario. Tenemos algunos ejemplos en donde sí se está haciendo un trabajo de rehabilitación muy bueno y tenemos ejemplos en donde no. Yo creo que sí están mejorando. Están mejorando. A todos nos gustaría que mejoren a un ritmo más rápido, sí, es cierto. Pero bueno, es un desafío titánico y cualquiera que visita las cárceles dimensiona lo que es el problema porque el problema en realidad empieza mucho antes de que la persona llegue a la cárcel. Yo la verdad es que les confieso, así como estaba vinculado al tema penitenciario, no había ido nunca al módulo 10 y 11 del Comcar, el día que fui por primera vez, de noche, la verdad me costaba dormirme de pensar esas miradas perdidas de esas personas, ¿dónde estábamos como Estado? Y no dónde estábamos cuando esta persona ingresó, ¿dónde estábamos antes? Es como que en los temas sociales y de política pública siempre se habla de que cuanto antes se invierta un dólar más rinde. Y acá estamos, digamos, lo que se invierte en las cárceles ya es muy tarde en la vida de esas personas. Entonces, sí, yo creo que hay mejoras, creo que hay mejoras significativas, creo que se precisa mucho más trabajo, pero no solo a nivel de cárceles, sino en todo lo que se está haciendo antes. Y la verdad es que para mí el foco de todo esto y donde confío plenamente en Robert Silva y en su gestión, es en la educación, es ahí donde hay que apuntar para que esas personas no lleguen al módulo 10 y 11 del Comcar y a ningún otro, ¿no? Me parece que ahí se juega el partido. Senadora Carmen Sanguinetti, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, es un placer. Un placer como siempre. Amigos, actualizamos hasta ahora los datos y el pronóstico del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!